Bueno, estamos acá en este evento de Biogénesis Vagó, en Fronteras Productivas, en este caso con otro de los que estuvo disertando, hablando, en realidad formando parte del primer panel del bloque 1 que determinaron acá en Biogénesis Vagó que se llamaba, este Fronteras Productivas, se trata de Juan Insawarat que está acá con nosotros, bueno, primero gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, en primer lugar lo que me gustaría saber es qué te pareció este evento, esta apuesta de Biogénesis Vagó de tratar este tema. En realidad fue un evento muy lindo, creo que se tocan temas tan importantes como alcanzar fronteras y me parece que es espectacular porque de una vez por todas tenemos que empezar a pensar en eso. Todo el país, no solamente algunos de los que estamos, sino que creo que es la única forma de llegar, es como en la vida, de llegar a algo, de aspirar a algo, entonces creo que es muy importante, muy interesante. ¿Te parece que, evidentemente vas a contestar que sí, pero igual te lo consultó, ¿te parece que es posible llegar a estas fronteras productivas que plantearon hoy? Yo creo que sí, hay varios factores que por ahí imposibilitan la situación del país, por ahí se está pensando en otra cosa y quizás por ahí es el momento oportuno para empezar a llegar a realizar esto. Yo realmente tengo mucha clientela, mucha gente y no todos tenemos la cabeza tan abierta como para poder emprender. Creo que es el momento, me parece que es el momento. Yo con 32 años de trabajo profesional en el campo, me parece que es uno de los años que creo que es el momento del despegue porque, como dijeron recién los panelistas, indudablemente yo creo que es un momento de coyuntura y que creo que vamos a tener que empezar a pensar que se viene un cambio y bueno, y ojalá sea favorable. Y lo último que te consulto, el rol del médico veterinario, el rol del asesor en este espacio, en esta frontera productiva, ¿cuál crees que es? Y bueno, es lo que le corresponde al médico veterinario, es una de las patas de la mesa que no se negocia, que tiene que estar a cargo de un médico veterinario porque para eso la facultad nos formó y tenemos en realidad que seguir formándonos, capacitándonos inteligentemente para poder dar respuesta a mucha demanda que existe, que es profesionalizar de una buena vez por todas la situación ganadera en el país. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.